Estos estudiantes de la plata gente Estos estudiantes de la plata gente En el mediodía de la ciudad de la plata Y en el calor, nosotros estamos en el frío ¿Cómo andan, Nabu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, por acá bien Bueno, Nahuel Tenemos un montón de cosas Para repasar Primero, la gente de estudiantes Tiene un gran recuerdo Tuyo Que siempre Como que siempre decimos lo mismo Pero es raro cuando hay jugadores Que toman tanta presión Por el club, cuando quizás no nacieron En el club, pero bueno, vos viniste De comunicaciones ¿Cómo fue? Primero El primer cambio grande Me imagino que es De venir del ascenso A un club de primera ¿Cuál fue tu primer Tu primer sensación en ese momento? Sí, yo jugaba en comunicaciones Y bueno, cuando me entero Del interés de estudiantes La verdad que no lo podía creer Encima yo tengo un amigo Que es muy, muy hincha de estudiantes Imaginate, ya me empezó A quemar el bocho, viste Con que, no Que somos una familia Que el sentido de pertener Ya me empezaba, viste A comer la cabeza Y bueno, nada La verdad que Se dio Se dio Tardé mucho en llegar a estudiantes Porque la negociación Se hizo un poco Un poco larga Pero nada, la verdad Y cuando llegué Me enamoré Me enamoré del club Tuve muy poquito tiempo Estuve dos meses Creo, llegó Bernardi Y bueno Me bajó a reserva Y yo ahí tuve la oportunidad De irme a préstamo A Sarmiento Que me fui creo que en noviembre Hasta junio Así que estuve Siete meses más o menos Y bueno, por suerte Pude jugar varios partidos ahí Volver a estudiantes Ya con otra Con otra imagen Digamos, porque obviamente El cambio de un equipo De la B metropolitana A estudiantes Que en ese momento Estaban todos los grandes Yo me acuerdo Estaba Pavón El Ubercio El Chavo La verdad que Era un equipo Que tenía muchos jugadores Que ya estaban consolidados Estaban en la Sudamericana Estaban matosos en ese momento La diferencia era mucha Y bueno Yo sentía Que tenía que dar Un paso previo Para poder Digamos Ir agarrando El ritmo de primera Que obviamente Distinto Al de la B metropolitana Claro Nau Yo me acuerdo Que cuando Vos estabas Obviamente Andando muy bien En comunicaciones Y cómo es Ese manejo Tuyo Personal De la familia De los amigos Porque Me acuerdo En ese momento Que yo Te contacté Te mandaba mensaje Que vos Obviamente Estabas loco Por llegar Estudiante Pero digo Cómo manejás Vos la cabeza En ese momento Porque tampoco Querés tener un conflicto Con el club Que está jugando Y que tenés muchos amigos Conocés Pero también tenés Una oportunidad única No muchos pibes Saltan De la B metro A primera Y un club Estudiante No porque somos pincha Pero digo O sea Estudiante Es un club Los primeros siete Por lo menos De Argentina No y aparte No solo eso Es un club Que siempre le da Mucha importancia A los chicos jóvenes A los chicos De las inferiores Y es un club Que vende Por Verón Por todo Vende mucha Europa Y es un equipo Que campeón del mundo O sea Está entre los más grandes De Argentina Cuando a mí A mí la verdad Que se me hizo Muy difícil Porque hubo ahí Un problema Con comunicaciones Que bueno Después Yo también era chico El club Creo que Yo capaz que me manejé mal El club también Se manejó mal Y bueno Nada Las cosas Siento que se demoraban Mucho de parte del club Y yo tuve que tomar Una postura Porque para mí Era un sueño Y era una oportunidad Porque no sé Cuántos chicos De la B metropolitana Pasan a un equipo Como estudiantes Creo que no Muchos Muy pocos Entonces yo sentía Que era una posibilidad Que yo no podía desaprovechar Y bueno La verdad que fueron No sé si Tardó bastante En cerrarse el pase Y la verdad que La pasé La pasé mal Tuve que poner una postura Que no me gustó Y bueno Nada Por suerte Se terminó dando Todo bien Pero la verdad Que la pasé En ese momento Que era un momento lindo Que yo lo quería disfrutar De decir Bueno Déjenme terminar el torneo Porque yo siempre Lo que les dije Era Yo sabía Yo soy consciente De que yo no iba A ir a estudiante A ser titular Yo era una apuesta Para estudiantes Pero yo lo que quería Era que me cierren la operación Y seguir jugando En comunicaciones Terminar tranquilo el torneo Y después irme a estudiantes Pero viste No se cerraba la operación Y no contestaban Y el estudiante Hubo un momento Que dijo Bueno listo Chau Y cuando dijo Bueno chau Yo me volví loco Y bueno Por suerte salió ¿Te acordás? ¿Qué dirigente te contó? No, no No hablé con ningún dirigente Había un representante Yo con mi ex Mi ex representante Tenía un colega Que estaba metido El que ahora está con la gata Juan Pablo No sé Juan Pablo Rossi Ese Juan Pablo Rossi Yo llegué por intermedio De él A estudiantes Pero sí Se hizo Se hizo dura Total Y después Cuando te tocó Después tanto Digamos Tanta lucha Te tocó irte A Sarmiento ¿También te lo tomaste? O sea un poco Recién lo dijiste Entendí que era un paso Que tenía que dar Para estar a la altura Pero real ¿Lo entendiste enseguida? ¿O costó un poco? Sí, totalmente No, no Totalmente Porque yo siempre Soy de los que piensan Que lo más importante Para el jugador Es jugar Para mí no hay otra Y Estar en estudiante Por solamente estar Sin jugar A mí no me servía De nada Era la realidad Yo quería estar en estudiante Pero siendo parte Jugando O yendo al banco O lo que sea Que el técnico decide Obviamente Pero siendo parte ¿No? No ponerme El buzo de estudiante Para entrenarse Sacando fotos Digamos Y no jugar Un partido Y obviamente Cuando llegó Bernard Y que me bajó A reserva Yo no quería La realidad Es que Yo no quería Estar en la reserva No porque sea poco Pero yo venía A jugar En la B Metropolitana Y yo quería hacerlo bien Dije Necesito ir A buscar minutos Para volver A estudiantes Y ser parte Del primer equipo Y bueno Me surgió Por una lesión De un chico De Sarmiento Me surgió La chance De ir Que en ese momento Estaba llevando El fino De técnico Y me llamó En noviembre Creo que fue Y hablé Con la gente Estudiante Estudiante También le pareció Muy bien La idea De que no vaya A jugar A la B A la B Nacional Porque era un paso Digamos Intermedio Entre la B Metropolitana Y en primera edición Por lo menos Me iba a sumar minutos Por suerte Me fue muy bien Jugué todos los partidos Llegamos jugando La final Por el ascenso Contra Tucumán Que la perdemos Y bueno Nada Volví a Estudiantes Obviamente Mucho más maduro Y con otra Con otra imagen Y ahí En el club Cómo fue La adaptación Porque Siempre se habla Del vestuario De las relaciones Entre los jugadores Y siempre En Estudiantes Hubo Hubo capangas Dentro del vestuario Cómo fue Tu inserción Ahí adentro No La verdad Que siempre Muy bien Con todos Yo cuando llegué De la B Metropolitana Te imaginás Estaban todos Estaba La Gata Estaba Mariano Estaban todos Los Chapu Pabone Lugarcio Para mí era O sea Yo viste Más o menos Que saludaba Y con miedo Pero ellos Nada La verdad Que me integraron Re contra Re contra Bien Re contra Rápido Y sí Lo que te marcan Es un poco Esto De lo que es Estudiantes Que es el tema Del laburo Del sacrificio De la humildad Y todas esas cosas Uno las va Aprendiendo Porque es Lo que te marcan Los más grandes Y Cuando te metes Ahí adentro De verdad Que te sentís A gusto Y yo disfruté Disfruté mucho Los años Que estuve ahí La verdad Que disfruté muchísimo De todos De todas Esas personalidades ¿Cuál Es el que más Te marcó? Puede ser Por algo De adentro De la cancha O por fuera Digamos ¿No? Sí A ver Yo bueno Con el que más jugué Fue con Mariano Con Andújar Porque yo encima Después que vengo Busca para Italia Cuando a mí me sale La oportunidad De irme a la especia Él obviamente Siempre estaba en contacto Conmigo Porque había jugado En el fútbol italiano Y con Mariano Tengo Tengo una relación Yo también me llevaba Muy bien con el Chapu Con Braña Porque vivíamos cerca Y muchas veces iba con él Y aparte porque el Chapu Es un fenómeno Pero el Chapu Se retiró después Y yo no estuve Tanto tiempo Como estuve con Mariano Pero después Te repito Tenía relación con todos Pasa que con Mariano Fue Durante Fue mucho tiempo Todo el tiempo Que yo estuve en estudiante Siempre estuvo Mariano ¿Me entendés? Pero con el Chapu Tenía muy buena relación Con el Tanque Y con Lu Y la verdad que con todos Después casi como un déjà vu Te toca vivir la misma situación Pero en Italia ¿No? Irte Irte Más o menos rápido Y llegar a un equipo Con un montón De personalidades importantes Ahora vos decís ¿Dónde? Cuando vine para Cuando te viniste para el Parma Salté un poco el tiempo Sí, sí Pasaste un poco Pero sí, sí No, pero no Después volvió Tuvo un paso Que tuvo que volver Y después volvió Lo pensaba Porque vos decías Que venías de un club Donde seguramente Había un montón De necesidades Y chicos En distintas realidades Y no en tanto tiempo Porque sos muy joven Te toca estar En un club Como el Parma Digamos Entonces lo pensaba En esto de la cabeza Acomodarse De la vía metropolitana A estudiante Después Ir, venir, ir, venir Digo, como Debe ser Una experiencia No, de adaptación Muy difícil Sí, sí Pasa que también Yo siempre lo que digo es Depende cómo llegás al club ¿No? Yo llegaba a estudiantes Siendo un jugador De la vía metropolitana Y yo cuando llegué Al Parma Que era Sonoya Había jugado Un año en Serie A Había sido el capitán Del crotone Entonces No es que llegabas Digamos No, era repicante Nada, no es que era repicante Pero llegaba ya Más grande Mucho más maduro Más maduro Sí Y después Nada Estaba el Mudo Vázquez Que es argentino Llegó también Después Leandro Chirizola Que también es argentino Cristian Ansaldi O sea Todos los grandes Son argentinos Y son de mi grupo Porque estamos todo el día juntos Entonces La adaptación Es mucho Es mucho más fácil Claro Después También está Buffon Que es un fenómeno Y se terminó sumando Al grupo de los argentinos Y que Es un argentino más Así que la verdad Que la adaptación Fue muy buena Aparte Ni el técnico me quería Y yo ya apenas llegué Empecé a jugar Entonces eso te hace entrar Mucho más rápido En el grupo Y ahí hay una buena conexión ¿No? Entre Andújar y Buffon Quiero volver a eso Un segundito Del Andújar capitán Porque seguramente Este sea el último año El 2023 De Andújar en Estudiantes Y tal vez de su carrera profesional Digo No se habla mucho Del Andújar capitán Él creo que es Bastante perfil bajo Pero vos que estás A ver a la distancia Y le estás tirando flores A Andújar ¿Cómo? Si nos podés contar Algo en la interna De Andújar Siendo un referente Para vos Un amigo Un consejero ¿Qué le podemos contar Al hincha Que conozco un poco más Al Andújar Que no se ve? A ver Mariano conmigo Siempre la verdad Que se portó muy bien Como dije Cuando yo vine Cuando yo vine Acá a Italia Él siempre estaba en contacto Por si necesitaba Una Necesitaba algo O siempre un mensaje De apoyo Y cuando estaban estudiantes Es un poco lo que decís vos Es un capitán Que no necesita ¿No? Vender humo Por así decirlo Con la gente O salir a A que la gente vea Que es un buen capitán Un buen capitán Lo que hace Es puertas adentro Ayudar a los más chicos En los momentos difíciles Que en un principio En estudiante Cuando se estaba haciendo La cancha Éramos un equipo Que éramos muchos chicos Y era difícil Obviamente Porque No era La realidad futbolística Era un poco complicada Y Yo digo que En los malos momentos Es cuando se ven las personas Y se ven los capitanes Porque cuando todo va bien Y cuando vos ganás Es fácil Estar con buena cara Es fácil Una palabra de aliento Porque estás En un momento positivo En cambio En ese momento Que era difícil Y todos éramos chicos Y Un club como estudiante La verdad que Mariano Siempre era una Una palabra de apoyo Siempre era el primero Entrenando Que se esforzaba Entonces uno Va agarrando Esas Esas cosas ¿No? Como para Para que sirvan De ejemplo Porque en definitiva El capitán Es el ejemplo Y es la cara De los más chicos Que todos Vos mirás al capitán Vos perdés un partido Y lo primero que hacés Cuando estás al vestuario Es ver la cara del capitán Si el capitán Está derrotado Estás muerto Pero si vos lo ves Que tiene energía Que trata de levantar al equipo Que tiene una palabra positiva También se puede enojar Y puede insultar Y está bien Y así tiene que ser Pero siempre 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 tirando para adelante Siempre muy positivo Y ayudando A los más chicos Entonces yo de Mariano Tengo los mejores Los mejores recuerdos Y ya que estamos En la línea De los arqueros De Buffon ¿Qué le podés contar Así a la gente De intimidad? Decís que es Fuera de serie Primero Claro Es una figurita difícil O sea Es el que todos Queríamos tener en el álbum Así que Me imagino Lo que va a ser Compartir un día a día Sí, sí La verdad que cuando Cuando yo lo veo Por primera vez Yo obviamente Acá Imagínate que Buffon Es como no sé Como Messi Ponele Como que te diga Casi porque es Es alguien histórico ¿No? Es una leyenda del fútbol Tiene una manera de ser Que es muy difícil Explicarla Estaría bueno Que alguna vez Hablen con él Para darse cuenta Que yo creo Que él no entiende Lo que él significa Por suerte Tenemos la oportunidad Tenemos la suerte De que se sienta Con nosotros Con el grupo De los argentinos Entonces estamos hablando Todo el día con él O sea Él se ¿El flanco habla ¿Hablas Estellano? No, no, no Hablamos italiano Pará Pero me quiero Detener ahí Que si Es más argentino Que los argentinos Lo hacen tomar mate ¿Qué hace de argentino? No, no Mate no toma No, no Mate no toma Pero está todo el tiempo Con nosotros Pero Porque bueno Es lo que te digo Viste Somos varios argentinos Nosotros En el Parma Hay un equipo De muchos chicos jóvenes Y bueno El italiano Y el argentino Somos similares ¿Me entendés? Y nosotros Los argentinos Por nuestra forma de ser Siempre estamos De levantar al grupo Somos los que estamos Más predispuestos Los que estamos Bien predispuestos Al entrenamiento Los que siempre Tiramos para adelante Entonces él Se sumó mucho A nosotros Pensá que tiene 45 años Es una locura Entonces se pegó Mucho a nosotros Y estamos Come con nosotros Estamos todo el tiempo juntos Le tirás Pero la verdad que Boludo Vení El boludo Se usa ahí En el vestuario Porque es muy argentino Eso Sí Entre nosotros Sí Pero Con él Viste Como que te da Le tiramos chistes Pero en italiano No le decimos Sí boludo Se cae de risa Se cae de risa No, no, no La verdad que Es un fenómeno Es un fenómeno Bueno Y Parma En sí Un club Claramente De los grandes De Italia Pero un buen desafío ¿No? Nahu Para Si te pido el técnico Hay varios argentinos Está Está Buffon ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Bien La verdad que Llegué a un club Muy lindo De los mejores Que me tocó Estar acá en Italia Yo lo veo Un club muy parecido A estudiantes En cuanto a instalaciones En cuanto a todo Todo lo que representa El club Lo veo muy parecido A estudiantes Acá en Italia No todos los clubes Tienen una infraestructura buena A mí me pasó Cuando yo fui a la especie Yo venía de estudiantes Y El country es hermoso El gimnasio es hermoso La ropa es hermosa Todo es lindo En estudiantes Y cuando llegué Tal vez a la especie Me encontré con que El lugar donde entrenábamos Era feo La ropa no era linda Yo decía La puta Era Serie A Y vos decís La puta madre Y después hablando con Mariano Me dicen Mirá que en Italia La mayoría de los clubes Son así No vas a tener Es difícil Tenés que ir a los equipos Más grandes Para encontrar un centro deportivo Que vos digas Uy qué hermosura Como es el estudiante En cambio el Parma Lo tiene Y sí Es un desafío Para mí Es un club Un club Histórico De Serie A Aparte acá Se fijan mucho Acá los argentinos Que estuvieron Bueno Sebastián Crespo Ortega Todos Le fue muy bien Y eso Eso hace que la gente Cuando viene un argentino Ya enseguida Le tome cariño Porque los argentinos Y los argentinos Que pasaron por acá Y ya marcaron La historia del Parma Hicieron la historia del Parma ¿Te complican o no? ¿Cómo es el tema ahí? No Me complican Sí Sí Cuando me tiran eso Yo digo No Dejate Pero bueno Sí Está bueno Porque Tiene una buena imagen De los argentinos Ahora Pensá que nosotros Somos cinco argentinos Somos un montón Así que nada Gracias a lo que ganaron Nosotros Nos llevaron A nosotros Suma de rastres ¿Hablaste en su momento Cuando te ibas para el Parma Con Sebastián? ¿Te dio algún consejo? ¿Te tiró alguna línea De cómo era el club O algo? Sí, sí Cuando yo me fui Por primera vez a Especia Él me vino a hablar El día Bueno, yo fui a saludar Y bueno Él me dijo esto De que De que trate de no hacer grupo Con los sudamericanos Porque en su momento Había un uruguayo Un español Y un colombiano Me dijo que trate de Aunque no hable el idioma Primero que aprenda el idioma Y después que Trate de De no hacer grupo aparte Con Con Los españoles Con los americanos O lo que sea Porque le molesta Al italiano Como si vos Te cerrás Y no te querés unir A ellos ¿Entendés? Que trate de Por más de que no entienda El idioma De que trate De conectarme O de hablar O de lo que sea Pero no cerrarme Con un grupo Que hable español Porque no les gusta Así que Apenas llegué Yo A Especia Empecé a estudiar italiano Y nada La verdad que me tocó Un buen grupo Y por suerte Pude pegar buena onda Con todos Pero sí, sí Me habló Me habló Sobre eso Más que nada Doy por entendido Que ya charlás Normal El italiano Aparte ya estás Hace algunos años Sí, estoy hace Casi tres años Un poquito menos Pero sí, sí Ya lo hablo Lo hablo normal Lo hablo bien No es difícil Yo Ponerle que a los Dos meses Tres meses Ya lo entendía O sea Lo entendía casi todo Y a los cuatro Cinco meses Ya hablaba Un poco A lo Un poco mal Pero yo me mandaba Y bueno Y bueno Y bueno Sí Mitad español Mitad italiano Yo tiraba palabras Pero me hacía entender Y obviamente Siempre yendo a un profesor Iba con mi mujer Íbamos tres, cuatro veces Por semana Íbamos a un profesor Italiano Para agarrar rápido El idioma ¿Sabés que? Me quedé pensando En lo de los predios Graficanos un poco O sea Vos, por ejemplo En la especie Decías que ibas A un centro de entrenamiento Que era mucho más chico Que lo que tenés hoy en Parma Pero digo Nosotros tratamos De mostrar Lo que es el country El volumen De grandeza Lo que tiene Que tenés el colegio Tenés hockey Tenés, no sé Cuántas canchas hay Siete, ocho De fútbol Tenés dos sintéticos Más la de fútbol profesional Que en realidad son dos Con la concentración incluida Bueno El country En cuanto a hectáreas La pileta La pileta Digo, pero Por ejemplo Hoy en Parma O en Especia ¿Cómo son los centros De entrenamiento? ¿Son más chicos? ¿Qué tenés? ¿Una cancha solo Para el fútbol profesional? Ponele en Especia Nosotros Ellos entrenaban En un folo Que era cerquita De la Especia Ponele a 20 minutos Y lo alquilaban Ni siquiera de ellos Entonces era una tribuna Con abajo Un vestuario El vestuario Era como El vestuario Que vos podés ir a jugar Con tus amigos Ponele Un vestuario lindo Entre comillas Pero un vestuario así Un vestuario normal No es nada Y después eran dos canchas Que obviamente Cuando venía el invierno Medio que viste Estaban media Medias hechas Hechas mierda Después Como yo llegué En el momento Del COVID Te trataban de hacer Cambiar De a grupos Digamos Entonces a mí me mandaron A un vestuario Que estaba No sé Que te diga Ponerle a 20 metros 30 metros Que era un desastre Pero porque claro No se podía Entrenar O sea No se podía Estar todos juntos En el vestuario Principal No sé Claro Yo llegué Y te dije Vos estás acostumbrado A estudiante Y todo Y en cambio Por ejemplo Acá en Parma Es otra cosa Tenés un Es como Es muy parecido Al country estudiante Encima ahora el presidente Compró Para ser más grande Es estadounidense Viste Y le gusta Todo lo que Le mete Le da mucha importancia A la infraestructura Al campo de entrenamiento Entre nosotros tenemos Tres campos de entrenamiento Pero después de los tres Que tenemos nosotros En el Parma Hay otros tres más Que entrena femenino Los infantiles Desayunamos en el club Almorzamos en el club Tenemos la concentración Ahí en el club O sea El club es hermoso La verdad Pero en los otros equipos No me pasaba eso No teníamos El almuerzo El desayuno La concentración Era en un hotel Normal Esa es la diferencia Que yo noto De que digo Que el Parma En cuanto a infraestructura Es muy parecido A estudiantes Mismo con la ropa A veces parece una boludez Pero Vos cuando sos jugador Te gusta Digamos No sé Vos la que tenés Under Armour Es hermosa Te entrenás con esa Y te da placer Entrenar con esa En cambio Capaz que llegas acá Viste Y te dan una Que está media Está rota acá Las media Viste Y vos decís Hijo de puta Pero bueno Viste Hay partes de Italia Que es así Pero uno se va acostumbrando También Aparte yo salí En la B Metropolitana No es que me voy a pensar Que No hay que salir estudiante Viste Salir de la B Metropolitana No puedo exigir mucho No bueno Pero es novedoso Porque uno siempre Piensa en Europa Y piensa que todo es lujo Que todo O sea Es novedoso Esto que nos contás Y en los partidos En la hora De jugar el partido ¿Qué diferencias notás Digo En el contexto La hinchada No sé Lo que fuere ¿Qué diferencias notás Con el fútbol argentino? A ver A mí me pasó El primer año En Especia Yo lo agarré todo En pandemia O sea En pandemia No se podía ir a la cancha Yo apenas llego a Especia Era verano Porque siempre Es a la inversa De la Argentina ¿No? En Argentina Estaba Estaba entrando Estaba entrando Creo que el verano Y allá se estaba yendo Cuando yo llegué a Especia Se estaba yendo el verano Y en un principio Había Ponele muy poquitas personas Eran mil personas Ponele Que había Que eran generalmente Tipo Abonados O familiares Pero Esos fueron tres partidos Y al toque Se cerró todo de vuelta Y jugué todo el año Sin gente Entonces Jugué en la cancha En el San Siro Sin gente En la cancha de la Juve Sin gente En el Olímpico de Roma Sin gente O sea Jugué en todas las canchas Pero sin gente Y ya después Al siguiente año Ellos estaban en el Crotone En Serie B Así que ahí ya sí Volvió la gente Y bueno Este año Jugamos por Copa Italia Contra el Inter Y ahí sí jugué En el San Siro Con gente Pero bueno Porque Tremendo Porque ya era este año Digamos que Bueno que ya hay gente Pero el primer año De Serie A Jugó en todas las canchas Pero sin gente Che Y hablando De fútbol Digo Hoy el Inter Y el Miner Están en Champions Y aparte en el Inter Están llenos de argentinos ¿Tenés algún contacto Con no sé El Tuco Vos no jugaste Con estudiantes Pero capaz que Tenés algún amigote En común Que por ahí Te tirás un Whatsapp O algo ¿Tenés algún vínculo O no? Y ahora justo Estamos hablando Porque el Tuco Es amigo Del Mudo Vázquez Y estamos viendo Si le mangueamos Una central Bueno no mangueando Le pagándosela Para ir el martes Juega la rebata Manqueásela Manqueásela Decile que te No, no, no Jugaron en Sevilla ¿Cómo? ¿Fueron en Sevilla Juntos? ¿O dónde? Claro, sí, sí Son, sí, sí En Sevilla Creo que en Sevilla Sí, sí Hablamos jugado en Sevilla Así que Nada Ahí le escribió Franco A ver si Más que nada conseguirlo Viste Para poder ir al partido Pero con el Tuco Sí lo saludé Cuando nos enfrentamos Pero A mí Yo siempre digo Que me llevé Un buen Un buen recuerdo De Lautaro ¿No? Porque Yo el primer El primer partido Que cuando lo enfrento Que yo estaba en la especie Jugamos contra el Inter En cancha de ellos Yo en ese partido Fui al banco Y bueno Nada, cambio Camiseta con él Le digo Soy argentino Nos quedamos hablando Un ratito Muy buena onda El chabón Después jugamos La vuelta En cancha nuestra Lo mismo Cruzamos un par de palabras Y bueno Después pasó todo ese año En el crotone Que obviamente No lo enfrenté Él sale campeón Bueno ahora del mundo Con Argentina Y nosotros nos enfrentamos Que sería el primer partido De él Después del campeonato Del mundo Porque nosotros jugamos En enero Ahora en este enero Por Copa Italia Y claro Yo no soy Ahí Mucho lulo O sea No me gusta Cholulear a alguien Y no me gusta Que se tome Como que Yo no quería Que ir a saludarlo Tipo porque salió Campeón del mundo ¿Viste? Porque No quería Dar esa imagen Y como que no sabía Qué hacer ¿Viste? Y cuando estábamos En el túnel Lo veo que viene ¿Viste? Y como que Dije bueno Ya fue Después lo saludaré Y vino él a saludarme ¿Viste? Se acordó Así que Nada Obviamente lo saludé Y después en el mío de partido Le dije ¿Viste? Che gracias por Por el mundial No sé qué Y cambiamos Ahí bueno Claro Ahí le pedí la camiseta Me dijo Sí, sí Después te la mando Y después me terminó Mandando el pantalón Porque bueno Le pidieron mucho La camiseta No tenía Y me mandó el shortcito Yo igual ya tenía La camiseta de él Del primer partido Pero bueno La verdad que O sea Un fenómeno Porque Después de salir Campeón del mundo Que uno tranquilamente Puede comerse Como se dice En la película Y él Se acordó Es el capitán Del Inter Claro Sí, sí Obvio No, no La verdad que muy bien Muy bien Está bueno Está bueno de esas relaciones Porque no es solo fútbol Aparte es Es novedoso Porque cuando vos contás Estas cosas Porque uno se imagina Que bueno Están todos más o menos En la misma Pero esta sensación tuya De no le voy a ir a cholulear Y también habla La humildad De esos chicos Que lograron un montón Y que sin embargo No se olvidan De sus compañeros Porque en el fondo Ustedes son todos compañeros De una misma liga Y de un mismo De un mismo país Eso también te une Creo Sí, sí, sí No, la verdad que Te repito Muy bien Muy bien Y me llegué Un muy buen recuerdo De la OTAN ¿El Mundial te volviste para acá? ¿Lo viste acá? No, no, no Sí, nosotros Acá es todo el campeonato De corrido La Serie B no se frenó Es más Mirá lo que te digo ¿Cuándo fue? Bueno, yo pude ver Todos los partidos Del Mundial Encima del primer partido Nosotros Creo que Argentina Los juega A las 11 de la mañana De Italia El primer partido Y porque acá Era las 7 de la mañana Ah, las 7 de la mañana Fue el primer partido Bueno Claro Entonces nosotros Hablamos con el técnico Éramos 5 argentinos Le decimos a Franco Que después de Buffon Es el capitán Era el mudo Le decimos Habla con el técnico Que nosotros Entrenamos siempre A las 11 En el invierno Arrancamos a las 11 Porque en diciembre Es invierno Cabía Es frío Decíle que arranqué antes Porque no vamos a perder El partido Le decía yo O sea, no vamos a perder El primer tiempo Y parte del segundo Así que nada Arrancamos un cachito antes Y lo arranqué a ver A los Ponele 20 minutos Del primer tiempo Y claro Ahí hay La verdad que acá Todos quieren a Messi Pero bueno Había uno Que es fanático De Tutino Es un italiano Fanático de Cristiano Ronaldo Y siempre Nos cargaba a nosotros No, que Messi Cristiano Ronaldo Que vas a ver Que no van a ganar nada Argentina Y lo vemos con él En el primer partido Perdimos 2 a 1 No se estaba gritando En la cara Nosotros teníamos una calentura En la que queríamos matar Y después pudimos ver Todos los partidos Porque nunca coincidió Es más El partido contra Australia Nosotros terminamos Jugar contra el Cagliari Nos bañamos rápido Y nos fuimos al micro Jugamos encima en Sardegna Pero entre que fuimos al aeropuerto Y nos subimos al avión Nos dio tiempo De terminar el partido Así que lo vimos todo Y la final Creo que acá En Italia Era a las 4 de la tarde Y nosotros jugábamos las 2 La final del mundo Yo decía Que ganas de llegar A la quinta amarilla Que tengo la concha Y terminó el partido Encima perdimos Aproveché Me bañé Y dije así Entré a la ducha Me mojé y salí Y vine corriendo a mi casa Justo estaba Mi cuñada Y mi cuñado Y nada Llegué a ponerle a los También 15 minutos Del primer tiempo A ver la final del mundo Llegué Pero bueno Hice lo más rápido que pude Y llegué Llegué a verla Aparte había un poco De sensibilidad En los italianos Que se habían quedado Afuera del mundial O A ver También histórico En Italia Afuera del mundial Y dos meses seguidas Aparte Claro Sí Sí Había mucho La verdad Que hinchaban Por Argentina Yo creo que por esto De que tienen Buena relación Con los argentinos Y por Messi No obviamente Claro Che Nau Y tu relación hoy Con estudiantes ¿Cómo es? ¿Ves los partidos? O sea ¿Ves por resumen? Imagino que por YouTube O redes sociales ¿Charlas con algunos De los pibes Que están en el plantel? ¿Cómo es tu Hoy tu actualidad Con el club? Sí Sí No Yo siempre lo sigo Me mata El tema este de horario Hoy Por ejemplo Ahora nosotros tenemos 5 horas de diferencia Cuando estudiantes juegan A las 7 De la tarde O a las 9 Para mí es imposible Porque es muy tarde acá No lo puedo ver Entonces cuando me levanto Miro el resumen A veces los escucho a ustedes Mientras voy al entrenamiento Pero siempre que puedo Siempre que estudiante juega A las 4 de la tarde De Argentina O un horario que a mí no me sea Tan tarde Siempre lo miro Porque nada Como te digo Le agarre un cariño al club Y siempre Siempre lo sigo Siempre le presto atención La verdad que tengo Un cariño muy grande Me sigo hablando Con muchos chicos Que están ahí Así que Tengo los mejores recuerdos Siempre lo sigo Siempre lo sigo No sigo por YouTube Así que Ojo con lo que decís Venimos positivos Así que venimos ganando No puedo decir nada Sí porque Están bien Están bien Están muy bien ¿Qué video te gustó? ¿Qué video te gustó? ¿Te gustó el de Que nos subimos al micro Con No sé si lo viste Si no Esta noche Puedes ser entretenido Con los de Zona Oeste No son azules Yo muchas veces Yo muchas veces Lo que miro Es el postpartido Pero no de todos A veces lo que me pierdo Para ver un poquito Cómo fue el partido Porque yo me miro el resumen Pero el resumen Son tres minutos ¿Entendés? Entonces No tengo ni idea Nahuel ¿Te gustaría Real, eh? Acá podés decir la verdad ¿Te gustaría volver a estudiantes? ¿O te gustaría por ahí Tener la posibilidad En otro club Más grande O sea Un club grande Como Boca O Rafa No, a ver Yo Yo Sí, a ver Yo de estudiante Siempre lo digo Que tengo el mejor recuerdo Es más Nehuen Paz Que fue ahora Que tuvo este último paso Por estudiantes Él cuando le llega la posibilidad Me llama Porque yo estuve con él En Crotone Somos amigos Y me dice Cherau Me llamó estudiante Le dije Andá Andá porque Yo creo que Para jugar Para un jugador Creo que estudiantes Sí, está bien Después vos tenés Boca, River Que lo que representa Pero es lo que siempre yo digo En estudiantes Vos tenés todo Para Para Te sentís jugador Porque te dan todo La ciudad es linda La gente siempre acompaña Aquí en la cancha El centro de entrenamiento Es hermoso Y la verdad que A mí me gustaría Tener una vuelta A estudiantes Pero también digo Esos son momentos ¿No? Yo mismo cuando me fui Yo siempre dije Que mi sueño Era jugar en Europa Y obviamente Pasa el tiempo Y la Argentina También en cuanto a país A veces Viste Va empeorando Y uno no sabe También a veces Tiene una familia Tiene No solo la decisión Es de uno Bueno, si me decís Que podemos traer estudiantes Para acá Yo juego toda la vida En estudiantes Pero bueno Viste Siempre pienso Obviamente A mí Si yo vuelvo a Argentina Me gustaría Que sea Que sea estudiante Pero Pero bueno Igual No soy de los que me gusta Vender humo Para la gente Siempre lo dije Eso Viste Que declaran Para ganarse al hincha Y después Tienen otra actitud Porque En el fútbol Para nosotros Más allá de que nos encariñamos Es un trabajo Y que muchas veces Hay un montón de cosas En la balanza Y capaz que terminás Teniendo una decisión Que no solo pasa por vos Pasa por familiar Pasa por lo que sea Por economía Por lo que sea Y que obviamente Cuando uno al hincha Le dice una cosa Y actúa de otra manera Al hincha le duele Porque es así ¿Me entiendes? Entonces nunca me gustó Mentirle al hincha O quererle vender humo Para comprármelo Siempre traté de ser honesto Hasta cuando yo volví a estudiante Que estuve el paso Cuando volví a la especie Que yo En una entrevista que tuve Marqué Que yo quería volver a Europa Pero yo lo decía No desde el lado Diciendo que Que estudiante no me gustaba Que yo lo odiaba Que era mi sueño Que yo obviamente No había hecho una diferencia económica Que me había gustado Estar en Europa Vivir Y Yo prefería decirle Había muchos Hasta del club Que me decían Vos decís Que te querés quedar Y cuando Cuando te vas Agarrás y te vas Y yo decía No Porque yo no quiero O sea No quiero vender humo Diciendo No, no Me quedo Me quedo Me quedo Y después Un día para el otro Agarrar y borrarme Yo prefería Decir Lo que siento Es mi sueño Jugar en Europa Me gustaría volver Porque no hice Una diferencia económica Y porque me gustó Jugar en Italia Y por Por todo Pero prefería Ser sincero Con el hincha Y bueno Por eso te digo Esto de Volver Y ahí Cuando Estuviste Ese paso Breve Pero digo Te sentiste Importante Porque Me acuerdo Que No se sabía Si te ponían O no te ponían Pero cada vez Que jugaste Sumaste minutos Yo creo que La gente ahí Te valoró En serio Del Nahuel Esteves Europeo Ya ¿Cómo estabas Vos en ese momento? ¿Te sentías Que eras Diferente Por ahí Al viejo Nahuel? No, no, no A ver Europa Te hace madurar En un montón De aspectos Y más El fútbol italiano Que es un fútbol Que tenés que entender El juego Porque Es mucho táctica En el fútbol italiano Obviamente Que yo me sentía Más maduro No es que yo me sentía Más que Porque estudiantes Tenían muy buen equipo Me sentía más maduro Porque aparte También el idiote afuera Los primeros meses No entendés nada Del idioma No te podés relacionar Con tus compañeros Te dan una indicación Y no la entendés Y esas cosas Parece que no Pero a uno Como futbolista Te van haciendo madurar Y te van haciendo Aprender ciertas cosas ¿No? Cuando yo volví Al principio No me tocó jugar Yo venía a estar De las vacaciones De acá Porque Lo que tiene encima de malo Es que Va a contramano El mercado de pases El fútbol De Europa Porque yo Terminé las vacaciones Teóricamente A mí la especie Me compraba Y la especie Me dijo No te compro Y yo tenía que volver A estudiantes Que ya estaba haciendo La pretemporada Y ya jugaba La primera fecha Y eran mis vacaciones O sea yo creo que Me sumé a estudiantes Pero había tenido No sé Veinte días Ponele Cuando yo había jugado Todo el año ¿Me entendés? Entonces como que Era al principio Uy la puta madre O sea me acaban de decir Que me iban a comprar Desde enero Que me estaban diciendo Que me iban a comprar Llega el último día Me dicen que no Y se me cortan las vacaciones Tengo que volver a Argentina Y viste a veces En la cabeza Te pasan un montón de cosas Como si La puta madre Viste Que hago ahora Pero No te repito Yo estaba Cuando volví Estaba muy bien Hice una pretemporada Muy cortita Y arranqué el ruso La verdad que me llevó Me llevó de a poco Me llevó bien Y bueno Así como decís Entré en un par de partidos Juegué un par de partidos De titular Pero la verdad que Estaba muy bien Cuando estaba ahí En estudiante Bueno Nahuel Vamos a ir Liberándote Para que seas Tu día Que allá dijimos Son más o menos Las 7 de la tarde Sí Tiene que ser Ya para las 8 Es la rutina europea Yo te iba a preguntar Te voy a decir la verdad Si extrañabas algo de acá Creo que Extrañabas poquito ¿Qué extrañabas de Argentina? Algo que digas Extraño chinchulín No sé Algo muy puntual Que A veces se consigue Todo en todos lados Pero No yo por ejemplo Tengo acá A media hora Bueno en Milán Se consigue todo Yo tengo una Una parrilla argentina Y nada Compro todo Compramos todo ahí Entraña vacío Todo Lo que extraño Es Lo hablaba el otro día Con mi mujer Que a veces Cuando tenés un domingo Que estás medio bajón O que tenés ganas De juntarte con tus amigos Con un familiar Irte a comer un asado ¿Me entendés? Se extraña eso Se extraña El cómo somos los argentinos De juntarnos Con nuestros amigos A pasar una tarde A tomar unos mates Pero bueno Por suerte acá Este año Somos muchos argentinos Pero a mí en Crotón Me pasó que No había No había casi ninguno ¿Viste? Entonces Esas cosas Se extraña mucho De compartir más que nada Esas cosas Esas juntadas Que en Argentina Son tan lindas ¿Les cocinó alguna vez Buffon? ¿Hace pastayú? ¿Hace algo? Nada Cero No Lo tenemos que invitar A comer No lo invitamos nunca Porque no lo acabas De invitarlo No sé si se sumará o no Pero la otra vez Hicimos un asado Que en realidad Vino una persona A cocinar Que es este que te digo Llegó al club La parrilla Y cocinó Cocinó el huevo de carne Y nada Le hicimos probar de todo Encima En Salty es un personaje Y le decía Tomá Acá tenés morcilla ¿Viste? Tomá Metele chimichurri Tomá Le daba de todo Le daba achura Viste que vos decías Achura Un italiano capaz Que no le gusta El otro comía todo Después dale un certal O algo Yo creo que estuvo Dos días sin entrenar Después estaba matando Qué maravilloso Che, Nahu Pará Y la última ¿Qué objetivos Para vos Decís Cuando estás con tu germu O charlando con un amigo Con familia Decís Soy pendejo Tengo una carrera Por delante ¿Cuál es tu sueño Por cumplir en Europa? A ver Yo quiero Volver En lo personal A jugar a Serie A Porque cuando Cuando lo hice en Especia Sentí que Que me había ido bien Entonces Como sueño personal Es el volver A competir En En esa liga ¿No? Sí, en la LID Porque Cuando lo hice Me sentí bien Sentí que Lo hice bien Entonces En lo personal Me gustaría Poder 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 Volver Pero bueno Nada Estoy La verdad que estoy Muy cómodo Acá en el club Es un club Muy lindo Pero bueno Pero bueno En lo personal So grande Antiguo Antiguo Raimundo Allá Si nos enoja Pero digo Nada Creo que Tenés todo Por delante Y ya lo hiciste Y lo vas a volver A hacer seguramente Porque ya te acostumbraste O sea Pienso Y trazando un paralelismo De Paul De Paul De Paul También En un momento Jugaba en un club Más chico Y la rompió Y capitán Como vos En el crotone Y después pasó Lo que le pasó En la Argentina Ahora está en el atlético O sea Nunca sabés Para dónde va La carrera Del jugador Sí, sí Totalmente Yo siempre Siempre comentaba eso Que acá Más que nada En el mercado italiano Por más que vos Estés en Serie B Como los partidos Se televisan todos Se mira mucho ¿Me entendés? Y Parece que no Encima Parma Que está muy bien ubicado Capaz que juegas un partido Y tenés a No sé Que te están viendo De tal equipo ¿Me entendés? Porque Se mira mucho Acá el fútbol Y se conocen mucho Los directores deportivos Los managers Conocen los jugadores De la B De la Serie A De todos ¿Me entendés? Entonces es una oportunidad Constante que tenés Que nunca sabés Aparte el fútbol es así Nunca sabés Qué puede pasar Para bien Y para mal Para las dos Muy bien Muy bien Parma sigue siendo Teniendo relación Con la marca de lácteos ¿O no? No lo sé No, creo que hubo un problema Creo que no Creo que Sí, quebró No sé bien Hubo un problema Te digo que comemos El parmellano Lo como todos los días Por lo que entendí El presidente Que es yanqui Y es propietario O sea No es un O sea Es una sociedad No Todas acá Tienen un propietario Todos los equipos Acá En Italia Ok Ok Bueno, Nahu Gracias por este ratazo La pasamos muy bien Espero que te hayas sentido cómodo Lo mejor En este cierre De temporada Te esperamos en La Plata Cuando vuelvas O si vamos para allá Si vamos para allá Te vamos a visitar O vengan para acá Yo seguramente vaya Yo seguramente vaya a La Plata Porque aparte Toda la familia de mujeres De La Plata Así que Siempre que voy Me hospedo por ahí Bueno, Nahu Gracias por la onda Por este rato Espero que la gente Lo va a disfrutar Tanto como nosotros Y nada Lo mejor Y estamos en contacto Vale Les mando un saludo Muchas gracias Gracias Chau, Nahu Nos vemos Chau, chau Cuídense Chau 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 Chau